¿Qué quieres decir? Muertes directas por la policía y hay 26 más por confirmar, 17 víctimas de agresión en sus ojos, 9 víctimas de agresión sexual por parte de la policía y actualmente estamos enfrentándonos a una pandemia en la que la población colombiana no tiene los recursos económicos para subsistir porque no tenemos una renta básica. Actualmente ningún gobierno está haciendo una presión necesaria para que el gobierno cambie su brutalidad policial y su exceso de fuerza ante las manifestaciones que los civiles estamos realizando.